Colin Bridgerton y Penelope Federington no han hecho otra cosa que dejarnos migaja tras migaja durante la primera y segunda temporada. Sin embargo, ha llegado su momento y se convertirán en los protagonistas de esta tercera temporada, que ya ha tardado bastantito en llegar. Pero aquí es donde surge la pregunta, ¿qué pasará entre Penelope Federington y Colin Bridgerton? Pues es de lo que hablaremos el día de hoy aquí en La Dirección del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y es momento de comenzar a dar un repaso en los momentos claves e importantes de esta historia. Quiero advertir que nos vamos a encontrar con bastantes spoilers del libro de Seduciendo a Mr. Bridgerton, historia donde está basado todo esto. Y aclarado pues ya a este punto, comencemos con esta historia de Amigos Amantes. Esta historia de Penelope y Colin es considerada en el concepto de Amigos Amantes, pero todo comenzó con una historia de un amor no correspondido. Y es que en un día casual del año de 1812, Penelope, su madre y sus hermanas se encontrarían en un paseo bastante habitual y en este momento se encontrarían con las mujeres Bridgerton. Es aquí cuando Penelope decide alejarse un poco del grupo y observar por el lado de un tronco, mirando hacia dos jinetes quienes se describe, no tenían miedo ni de sus propias vidas por la velocidad y la manera en la que estaban haciendo esta actividad. A lo que yo logro entender es que es en este momento en donde Penelope ve por primera vez a Colin Bridgerton y una de sus primeras acciones al verlo fue suspirar de una manera bastante emotiva, bastante intensa que distrae a estos dos jinetes ocasionando la caída de Colin en un charco de lodo. Obviamente, inmediatamente Violet Bridgerton, por ti ahí me imagino que más personas, corren de inmediato a este lugar de los hechos. Cuando por fin él logró ponerse de pie, pasándose la mano por la ropa para quitarse el barro que era posible quitarse, no arremetió contra ella, no le dijo nada despectivo, no le gritó y ni siquiera la miró furioso. Se echó a reír, se rió. Mientras Penelope observaba quitándose el barro que había en él, al mismo tiempo se daba cuenta de su gran parecido físico y del hermoso color verde esmeralda de sus ojos. Aquí Colin trataría de manejar la situación como habitualmente lo hacía, haciendo bromas y siendo bastante simpático, admitiendo que esto bien podría ser su culpa, pues quien no lo mandaba a hacer las cosas bien. Después de aquel primer encuentro con la familia Bridgerton, Pen se haría mejor amiga de Eloise, una de las hermanas menores de su gran amado. Así que esta iba a visitar frecuentemente a su mejor amiga, donde era muy probable que se encontrara con Colin. Sin embargo, esta situación romántica a lo único que escalaba era a sueños y más sueños. Pues Colin no se enamoró de ella en 1812, ni en 1813, ni en 1814, ni en 1815, ni hay maldición en los años de 1816, 1822, ah, ni en 1823. Tal cual la línea anterior, así pasaron los años, donde Pen conocía distintos aspectos de Colin, como su personalidad, y año tras año se iba enamorando más de él, pues era un chico bastante simpático. Pero había algo que le rompería el corazón, y es que escucharía a Colin mencionar las peores palabras del universo dentro de esta sociedad. Y ciertamente, no me voy a casar con Penélope Federington. Algo interesante es que esta historia se desarrolla 10 años después, desde el último libro que vendría siendo la historia de Benedict. Pero presiento que este no será el caso de la serie, pues tal vez nos situemos simplemente un año después de los últimos acontecimientos, que son los de Anthony y Kate. O quién sabe, y tal vez por eso nos lo van a dividir en dos partes. Pero entonces, ¿por qué es interesante que nos cuente la vida de estos personajes 10 años después? Pues la respuesta es que conocemos a un Colin y a una Penélope completamente diferentes. El libro nos narra que Pen conoció a Colin cuando ella tenía 16 años y Colin 21 años. Sin embargo, estos dos chicos en su historia ya han llegado a sus facetas más adultas, y la vida ya comienza a pesarles un poco. Por ejemplo, Penélope a sus 28 años ya ha sido declarada oficialmente como una solterona y a ella pues le ha tocado resignarse a esto, incluidos la sociedad, sus amigos y pues su propia familia. Y en el lado de Colin, a sus 33 años, seguía escapando de sus responsabilidades a través de sus populares viajes. Era muy poco común ya verlo por Londres y cuando aparecía, el mundo entero le insistía en que sentara cabeza con el matrimonio o bien que se relajara muchísimo con sus viajes, porque cada vez que los hacía tenía a todos con el Jesús en la boca. Desde la perspectiva de Penélope, cada vez que estos dos se cruzaban, después de un viaje largo o durante la estadía de Colin en Londres, éste siempre reservaba un baile, una sonrisa para ella y seguían pues fortaleciendo esta amistad. Pero había dos cosas que Penélope tuvo que fingir a lo largo de todos estos años. Número uno, que Colin prácticamente había declarado sus nulas y posibles intenciones por en algún momento fijarse en ella. Y número dos, que no se derretía de amor por él. El amor no correspondido nunca ha sido fácil, pero por lo menos Penélope se acostumbró a él. En este mismísimo baile llegaría Colin después de un largo tiempo de ausencia de este momento que a Colin se le cruza un pensamiento nada habitual en él y es que comenzaría a observar la belleza de Penélope, viendo la tez de su piel y también observando cómo es que su pelo cobrizo brillaba con la luz parpadeante de las velas. Este pensamiento haría que Colin invitara a Penélope a un baile, sin embargo, esta fue la acción de esta chica. Entonces Penélope lo sorprendió echándose a reír y diciendo eres muy amable al pedírmelo, pero ya no tienes por qué bailar conmigo. Obviamente esto le pegó en el orgullo a Colin y se le empiezan a cruzar los cables y cuestiona a Penélope de por qué lo está rechazando y Penélope le aclara que como ya es considerada una solterona, pues ya no tiene por qué incluirse en las fiestas y pretender que realmente quiera andar por ahí bailando. Esta noche tan única se cierra con un Colin de vuelta a Londres y una Penélope que comenzaba a expresarse más y ser más sella, pero aquí Lady Danbury decide crear un reto para todos y es que ofrecería una cantidad bastante alta de dinero para aquella persona que descubriera quién rayos estaba en la piel de Lady Whistledown. Ahora sí entramos a este apartado donde Colin Bridgerton comienza como que a fijarse y a tener un enamoramiento hacia Penélope y es que en otro día bastante habitual en la sociedad, Penélope y Eloís habían quedado de ir de compras por lo que Penélope se dirige a la casa de su mejor amiga, pero cuando llega se topa con la sorpresa que ésta no estaba en su casa por lo que el mayordomo de la familia la pasa a este salón privado de espera, mientras ella esperaba, se encuentra en el escritorio de este lugar un diario abierto con un escrito bastante interesante que ella comenzó a observar. Con bastante culpa comienza a leer como que estos textos y se da cuenta que eran relatos escritos por Colin de sus viajes alrededor del mundo. Y es justo aquí cuando aparece Colin sorprendiendo a Penélope leyendo este diario bastante privado, pensé disculpa en un sinfín de ocasiones, pero Colin en verdad estaba furioso y en parte pues también muy avergonzado. Aquí por la alteración del momento tendría un accidente haciendo que ambos entraran en pánico y logrando resolver esto pues como que sosteniendo la herida con un pañuelo y sentándose para que las cosas se calmaran. Con esto tenemos una conexión bastante interesante entre estos dos personajes y al mismo tiempo que Penélope descubrimos que Colin tiene un sueño y sobre todo talento para ir por el camino de la escritura y quién mejor para guiarlo en todo este camino que Penélope que es una mujer pues con bastante experiencia en el ámbito. Además de esto, estando ahí en la tranquilidad del momento, la conexión y profundidad de esta situación, Colin comienza a notar como que hay cierta atracción hacia Penélope y lo descubrimos gracias a estos pensamientos. Siempre le había caído bien Penélope, pero cómo era que nunca se había dado cuenta antes de lo inteligente que era. Con narraciones bastante lindas, en donde ambos nos decían que no querían que ese momento se terminara pues estaban bastante tranquilos y como sosteniéndose sus manos, aquí es donde la cosa se pone intensa cuando Colin se sincera con esta chica diciéndole su mayor crisis del momento pues era un hombre que no sabía hacia dónde iba que era opacado por sus dos hermanos mayores los cuales sí tenían un propósito y pues la verdad él solo estaba existiendo. Sin embargo, para ella fue un poco o muy complicado empatizar con esta situación. La próxima vez que desees quejarte de los sufrimientos y tribulaciones que te causa la adoración universal, trata de ser una solterona por un día. Ve cómo te sientes siéndolo y entonces dime de qué deseas quejarte. Después de este altercado, Colin decide ir a buscar a Penélope a uno de los muchos bailes que existen pues obviamente para pedirle disculpas después de su última reunión pues valoraba bastante su amistad. Así que las cosas pues quedaron tranquilas entre ellos hasta que un día Colin decide ir a buscar a Penélope a su casa para contarle una teoría loquísima y preocupante que tenía pues es que él creía que Eloise era la mismísima Lady Whistletown. Obviamente Penélope sabía que esto pues no era así, que Eloise no era Lady Whistletown pero Colin quería convencerla dándole ejemplos de lo catastrófico que esto podría ser y le menciona qué tal si la gente comienza a decir que yo te he besado antes ni siquiera de ser tu marido, quedarías completamente destruida. Este ejemplo le hizo ruido a Colin y en su mente comenzaba a decir esperen creo que deseo besar a Penélope y como si ésta le hubiera leído a la mente le suplica, le dice Colin por favor te pido que me beses. Inmediato ella sumamente avergonzada estaba a punto de echarse para atrás sin embargo estaba pues ya cansada de dejar sus sentimientos a un lado de pretender que no quería las cosas y de ir por ahí por la vida diciendo no todo está bien, todo está bien conmigo así que reafirma su deseo y le dice oye por favor bésame que no me voy a echar para atrás. A Colin se le ocurrieron muchísimos motivos que hacían muy inconveniente besar a Penélope Federington siendo el número uno que deseaba besarla. Y así una tarde de viernes por lo demás ordinaria en el corazón de Mayfair en un silencioso salón de Mount Street Colin Bridgerton besó a Penélope Federington. Pero como no todo es color de rosa y los conflictos tienen que existir después de algunos segundos y de algunas descripciones de lo bien que se lo estaba pasando Colin esta pues le agradece y Colin se empieza a preguntar ¿por qué me estás agradeciendo? como si te hubiera hecho un favor y no que esto era como un deseo de ambos. Así que Colin enojadísimo sale de este lugar. Como ya era de costumbre en un baile más Colin dice pues es mi oportunidad para una vez más disculparme con Penélope de todo, del beso, de mi comportamiento y de todo lo que le he hecho pasar durante todos estos años. Sin embargo pues obviamente esta intención se vio interrumpida cuando Crescida decide hacer una declaración pública y es que ante toda la sociedad esta chica se declara como Lady Wisteltown. Antes de todo este baile pues Colin ya andaba con un humor pues de perros nada más estaba piense y piense en la Penélope que si en su objetivo en la vida que si en una cosa o en otra y justo pues después del baile al no lograr la disculpa decide ir a buscar a Penélope para de una vez dejar todo en claro y principalmente obviamente disculparse como el caballero que era. Pero al llegar, al casi llegar a la casa de Penélope ve y observa a esta chica yéndose de este lugar en un carruaje de alquiler. O sea, no era un carruaje de la familia por lo que Colin identifica que algo estaba extraño y comienza a seguirla. Así la siguió por un buen rato y vio que se estaban alejando cada vez más de la ciudad y su humor simplemente no mejoraba pues en su cabeza estaba como una mujer va a estar sola en un carruaje de alquiler y tan lejos de la ciudad. Es aquí cuando llegan a una iglesia. Penélope ingresa a este lugar y obviamente Colin la sigue una vez más. La observa a lo lejos hasta que Penélope termina de hacer lo que tenga que hacer aquí y cuando ésta termina y se para Colin se cruza con ella y Penélope estaba más que nerviosa estaba pálida como si hubiera visto al mismísimo fantasma. Y obviamente ella intenta evadir toda esta situación pero Colin no le creía nada de las palabras que salían por la boca de esta chica así que decide pues llegar hasta el fondo de todo esto y se dirige hacia ese asiento en donde Penélope había dejado un sobre lo abre, lo lee y aquí es donde oh my god todo el mundo se supone nos deberíamos de dar cuenta que Penélope era Lady Wisteltown pero pues obviamente en la serie lo hicieron desde la primera temporada. Sin embargo en el libro aquí en este momento Colin Bridgerton se da cuenta de este gran secreto. Uy no, que a Penélope la agarraran confesada porque a Colin no lo calmaba ni el agua estaba tremendamente furioso obliga a Penélope a subirse a su carruaje y éste da la indicación pues que el carruaje se dirija a la casa de Penélope. En esto estuvieron un buen rato discutiendo entre que si era Lady Wisteltown que ahora estaba arruinada que hubiera dejado que Crecidas echara la culpa que Penélope obviamente no lo iba a permitir porque no iba a dejar que una persona como Crecidas se atribuyera tanto esfuerzo de ella. Después de algunas discusiones y de que Penélope le confesara absolutamente todo a Colin es que tú no entiendes mira yo soy la fea del baile, etc. comienza la pasión entre estos dos y pues obviamente ahí sucedieron cosas. ¿Qué cosa no hicieron dentro de este carruaje? que hubo fuego y adrenalina y amor por todos lados hasta que el carruaje se detiene se dan cuenta que han llegado a su destino se arreglan un poco y Colin baja de éste le extiende la mano y le dice Por el amor de Dios Penélope dijo él tomándole la mano y dándole un tirón ¿Te vas a casar conmigo o no? Y ahora sí ¿Qué pasó entre Colin Bridgerton y Penélope Federington? Después de esta pedida de mano todo el mundo se entera y comienza a organizarse esta boda todo el mundo estaba bastante orgulloso y emocionado por estos dos chicos pues que ya se merecían dar este paso ya se merecían pues declararse todo este amor aunque aún había un problema entre ellos y éste era Lady Whistletown pues Penélope lo que sentía era que Colin se sentía avergonzado de ella pero la realidad era que Colin tenía envidia envidia de que ella hubiera logrado ser una escritora publicada que hubiera tenido establecidos como sus proyectos y sus metas y que las hubiera logrado y él pues todavía se sentía bastante inseguro con el hecho de no saber cómo comenzar a hacer sus propios proyectos Con todo esto pues la pareja se casa avanzan en su vida tienen momentos y tardes tranquilas y en una de ellas la principal malvada en la vida de Pen llegaría de visita para amenazarla pues Crescida había descubierto la identidad secreta con una pequeña línea que a Lady Whistletown se le había ahí como que descuidado que decía me rompería el corazón ver mis años de arduo trabajo atribuidos a una persona como ella misma línea con la que Pen se expresó el día en que Crescida se hizo pasar por Lady Whistletown por lo que este descubrimiento no era más que una intención de esta persona para pedirle dinero y amenazar a Pen con acusarla ante todo el mundo Pen le cuenta lo sucedido a Colin este desaparece por horas en busca de una solución y así es como en el transcurso del día llega la hora de ir al baile para cerrar la temporada después de misteriosas cartas dejadas por todos lados con la intención de proteger a Penélope este aparece y se lleva a Penélope con él la lleva hacia una pequeña oficina donde platican por un momento y después salen a un balcón donde Colin ya le había advertido que era el momento y la hora para que esta chica le dijera al mundo entero quién era para esto Colin sabía todo lo que significaba que Penélope le dijera al mundo que ella era Lady Whistletown por lo que unas horas antes se preparó yendo a buscar a Anthony contándole toda esta situación para en el momento en el que esta le dijera al mundo entero alguien tan importante como Anthony pues le diera su total apoyo lo mismo ocurrió con Simon quienes eran dos personalidades bastante importantes esta historia concluye con estos dos alejados por un tiempo y con un Colin ya publicado este chico publicaría sus diarios de un inglés en Escocia un inglés en Italia, etc, etc y Penélope estaría trabajando en su primera novela romántica a resumidas cuentas son algunos de los momentos claves para esta historia donde habrá muchísimo romance, pasión y conflicto y sabemos que obviamente la serie elevará muchísimas situaciones por ejemplo tal vez veamos a un Colin celoso que en esta historia pues no ocurre y también pues le darán muchísimo drama a todo lo que hay alrededor de Lady Whistletown como ya lo han hecho hasta este momento pero coméntame cuál es tu momento favorito y también cuál momento no puede faltar en la adaptación que veremos en esta tercera temporada y para más videos no olvides visitar nuestra lista de reproducción sobre mi obsesión con Bridgerton también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales donde nos podrás encontrar como la dirección del cine y para más videos no olvides suscribirte así que muchísimas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!